Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre ¿Será mejor Poe 2 que Diablo 4? Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, como ya sabéis, este fin de semana tuvo lugar la ExileCon y aprovechando que es un tema que hemos estado tratando bastante en los directos de la última semana, me apetecía traerlo al canal y comentar la tan repetida pregunta ¿Será Poe 2 mejor que Diablo 4? Pero antes estoy en el deber de recordaros que estoy colaborando con Instagaming para traeros los juegos con las mejores rebajas así que tenéis como siempre un enlace en la descripción desde donde podréis comprar el juego que os dé la gana de todo el catálogo para cualquier plataforma con grandes descuentos durante todo el verano y de paso estaréis apoyando al canal Mencionado esto, comencemos primero de todo con la presentación del Poe 2 donde pudimos ver un trailer con diferentes mecánicas del juego diferentes secuencias, metrajes de sus clases algún combate contra jefes con la presentación de 100 entornos diferentes 600 tipos de monstruos 100 jefes diferentes y más de 38.754 formas de customizar tu personaje entre todas las habilidades activas y pasivas que tenemos además de un modo cooperativo de hasta 6 jugadores entre otras muchas cosas la verdad que tras la presentación del juego y algunos gameplays que pudimos ver varios aspectos captaron mi atención como la variedad de herramientas a la hora de customizar nuestro personaje los accesos a diferentes estilos de juego la ambientación y los contrastes de luces y sombras en diferentes entornos en fin, que había varias cositas había varios apartados que me gustaron bastante ahora bien, la beta cerrada se nos va para dentro de un año por lo que mínimo tenemos que esperar un año y pico hasta el lanzamiento del juego volviendo a Diablo 4 es un título en el que me he volcado mucho llevo cientos de horas de juego salió el pasado mes de junio y por su parte también cuenta con algunos apartados increíbles que me encantan como el apartado visual la jugabilidad su lore pero aún tienen muchos otros apartados que pulir y es que la verdad seamos claros aunque para mí a día de hoy Diablo 4 cuenta con una base sólida como juego tiene todavía mucho en lo que mejorar por ejemplo en rendimiento en contenido también por supuesto pero es algo que sabemos que irá llegando temporada tras temporada y sobre todo con las nuevas actualizaciones hace poco también comenzó la primera temporada de Diablo 4 y hay que ser claros es como si fuese una temporada beta totalmente es más no se anunció con esas palabras exactamente pero sí que se nos avisó de que tendría un contenido mucho más escueto por falta de tiempo y que principalmente esta temporada número 1 iría orientada a probar todas las mecánicas de temporada y su funcionamiento antes de seguir quiero aclarar que yo aunque he sido jugador de todos los Diablos también he sido jugador de Poe es más Path of Exile a mí me enganchó porque me daba muchas de las cosas que Diablo 3 no ofrecía en el momento de su lanzamiento así que he mencionado esto y volviendo al tema principal ahora mismo no tenemos Poe disponible y todavía le queda mucho desarrollo por delante ahora mismo Diablo 4 también tiene mucho camino por delante y mucho en lo que mejorar sabemos que Diablo 4 deberá demostrar lo que vale a partir de la temporada número 3 que será el momento en el que implementen todos los sistemas de temporada y ladder por primera vez en el juego esto coincidiría con principios del año que viene si nos adelantamos en el tiempo hasta la fecha de la beta de Poe 2 estaríamos hablando de que en ese momento Diablo 4 se encontraría en la temporada número 4 de juego y que para el lanzamiento de Poe 2 probablemente estaríamos en las temporadas 5 o 6 de Diablo 4 por lo que para saber que juego sería mejor tendríamos que comparar el estado de ambos títulos en ese mismo momento será mejor Poe 2 puede ser será mejor Diablo 4 también puede ser sea cual sea la respuesta lo que está claro es que a nosotros como jugadores nos beneficia cualquiera de los dos escenarios ya que cuanto más fuerte salga Poe 2 más tendrá que mejorar Diablo 4 para estar a la altura y viceversa mucha gente tiende a defender a capa y espada a su juego favorito echando hate hacia cualquier posible amenaza a cualquier otro título que pueda hacerle competencia cuando en realidad esta competencia directa es una de las mejores cosas que pueden ocurrir para obligar al estudio que está detrás de ese proyecto a dar el 100% para mantener a sus jugadores y si lo que nos gusta realmente son los videojuegos son los RPG en este caso sorpresa no tenemos por qué escoger un bando u otro o sea siempre podemos disfrutar de ambos títulos seguramente te gusten más unas cosas de uno te gusten más unas cosas del otro y yo por mi parte tengo clarísimo que llegado el momento jugaré a los dos y espero disfrutar de los dos y con suerte poder alternar las temporadas de uno y otro en cuanto al tema económico que sé que para muchos de vosotros es importante la verdad estaréis diciendo ya pero es que el Poe es gratis lo cual para según que cosas es una gran ventaja desde luego pero para su lanzamiento ya se habrá cumplido el aniversario también de Diablo 4 y seguro que tendrán alguna buena oferta bajo la manga con todo esto quiero decir que sobre la pregunta de si será mejor el Poe 2 será mejor Diablo 4 la verdad es que no importa además de que es algo que ahora mismo no se puede saber es que cuanto mejor sea uno más tendrá que mejorar el otro por lo que al final los que saldremos ganando seremos nosotros simplemente quería traer este vídeo pues a modo de resumen de ya digo este tema que hemos estado tratando la última semana sobre todo en diferentes directos y de forma resumida pues comentaros lo que opino en estos diferentes apartados os recuerdo también que hace poquito creó un canal en específico de Diablo 4 donde iré haciendo un seguimiento de la evolución del mismo y subiendo todo el contenido y por lo demás me podéis dejar en comentarios que opinéis respecto a todo esto estáis de acuerdo estáis decepcionados con el lanzamiento de Diablo 4 estáis decepcionados por el retraso de Poe 2 por el contrario os da igual y jugaréis a ambos títulos cualquier cosita me la podéis dejar aquí abajo no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con MMORPGs y ARPGs además ya sabéis que podéis encontrarme en mi Twitch yoogames3y barra baja pv así como en mi Twitter arroba yoogames con tres y y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti